Orgullosamente, regreso a mi tierra Si, voy a Cajamarca Voy a ver a mi china buena goza Con su collera de lana Mañana salgo de Lima Mañana salgo de Lima Con destino a Cajamarca Con destino a Cajamarca Allá me espera mi china Allá me espera mi china Con su collera de lana Con su collera de lana Con mi canchita tostada Con mi canchita tostada Y mis papas alcochadas Y mis papas alcochadas Me espera mi buena moza Me espera mi buena moza Muy alegre y cariñosa Muy alegre y cariñosa Música Mi linda Cajamarca Mi linda Cajamarca Se despierta tempranito Se despierta tempranito Abrazándome me dice Abrazándome me dice Mucho te quiero amorcito Mucho te quiero amorcito Música Así yo vivo en mi tierra, tierra novi generosa Comiendo mi caldo verde, los dos con mi buena moza Así yo vivo en mi tierra, tierra novi generosa Comiendo mi cuy con papas, los dos con mi buena moza Así yo vivo en mi tierra, tierra novi generosa Comiendo mi caldo verde, los dos con mi buena moza Así yo vivo en mi tierra, tierra novi generosa Comiendo mi cuy con papas, los dos con mi buena moza Así, chorita caja marquina, otra vueltecita Eso, 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 goza, goza Música 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 Música